Existe una mirada insondable de misterios en el vasto universo de Warhammer 40.000. El día de hoy estaremos hablando de uno de los sitios más enigmáticos de este grandioso universo de ciencia ficción. Un lugar oculto en la confusa e insondable telaraña Eldar. La Biblioteca Negra del Caos, también conocida simplemente como la Biblioteca Negra, es básicamente el mundo astronave Eldar que sirve para guardar todos los registros y escritos concernientes a los poderes ruinosos del caos. Es el repositorio más grande que existe en algún lugar dentro de los laberínticos pasajes de la telaraña. Los mundos Eldar se convirtieron en los últimos vestigios de conocimientos sobre la hechicería y los poderes ruinosos después de la caída de los Eldars en el nacimiento de Slaanesh. Mientras que los mundos astronaves se iban separando, su conocimiento se fue fragmentando consecuentemente. Y mientras algunos mundos astronaves de los Eldars se perdían o eran destruidos con el pasar de los milenios, este conocimiento se perdía con ellos. La Biblioteca Negra es gobernada por los más sabios videntes asurianos, absorbidos de todos los mundos astronaves existentes, y son conocidos como el Consejo Negro o el Consejo Oscuro. Los Eldars, como hemos entendido a lo largo de todo el trasfondo, saben más del caos de lo que jamás sabrá la humanidad, y de hecho, sabían mucho más cuando el Imperio Eldar colapsó por completo. Lastimosamente, la gran mayoría de este conocimiento se perdió gracias a las desgracias ocurridas del pasado. Pero, a pesar de todo, una sola fuente de información ha permanecido intacta y sin violar desde la caída de los Eldars. En un lugar oculto, dicen algunos que el mismísimo centro de la telaraña, la red de túneles Eldars conectados a través de toda la galaxia, descansan los tomos, libros, pergaminos y códices que describen los conocimientos extensos de los Eldars sobre la disformidad. Los libros prohibidos de la Biblioteca Negra describen las influencias, formas, criaturas, promesas, peligros y horrores del caos. La existencia de la Biblioteca Negra es conocida solamente por un puñado, y su entrada es permitida incluso a menos. La biblioteca se defiende a sí misma en contra de los débiles, y de aquellos que quieren hacer mal uso del contenido que está dentro de la biblioteca, permitiendo además la entrada a aquellos que reconocieron y lucharon contra el caos que yace dentro de sí mismos. Como habíamos dicho anteriormente, la Biblioteca Negra es el único lugar donde se encuentra aglomerada la mayor fuente de información que concierne al Empirio que ha permanecido intacta. Fue creada por el dios Zegoraj, mejor conocido como el dios que ríe. Aunque, ciertamente, solamente el dios sabe el propósito de por qué este lugar fue creado. La Biblioteca Negra, se dice, es un mundo astronave oscuro que existe dentro de la telaraña, alejado de las manos del Imperio de la Humanidad y sus agentes. Dentro, están reunidos tomos y escritos que describen los estudios de los Eldars sobre la disformidad, y todas las entidades que viven dentro de ésta. Estos escritos describen además todos, absolutamente todos los aspectos del caos, sus peligros, sus promesas y sus horrores. La Biblioteca está resguardada dentro de una impenetrable barrera de energía psíquica, y es vigilada y mantenida por los guardias escribas Eldars, quienes transcriben todo el conocimiento de la Biblioteca Negra, y es una tarea que ha durado desde el tiempo de la caída. La Biblioteca Negra no solo contiene el conocimiento de los Eldars sobre el caos, cualquier conocimiento adquirido por especies inteligentes de la galaxia es llevado y guardado dentro de la biblioteca. Estos conocimientos incluyen el libro de Magnus, el potente tomo de la brujería escrito por el Primarca de los Mil Hijos, o el conocidísimo Libro de Lorgar, escrito por el Primarca Lorgar de los Portadores de la Palabra, que buscaba esparcir las enseñanzas de los poderes ruinosos. Huelga aclarar que ambos fueron escritos antes de la herejía. La Biblioteca Negra es tanto una fuente de conocimiento para aquellos que combaten al caos, así como una bóveda para mantener el peligroso conocimiento del Empirio Encerrado, escondido de aquellos que quieran hacer mal uso de estos conocimientos. La mente psíquica colectiva de la biblioteca se protege a sí misma en el circuito infinito, obliterando a los débiles y los corrompibles. Solo dos grupos pueden entrar libremente y salir de la biblioteca, los Illuminati y los Eldar solitarios, los más peligrosos arlequines. Además, el inquisidor imperial Bronislaw Sevak fue concedido por el Consejo Negro a entrar una vez, para estudiar la historia de la humanidad y su interacción con el caos, no sin antes haberse mostrado digno de tal honor. El inquisidor Draco se las arregló para encontrar un camino hacia dentro de la Biblioteca Negra, y se robó el libro de Rana Dandra, conocido alternativamente por los eruditos como el libro del destino de los Eldars. En la décimo tercera Cruzada Negra, Ariman entró con sus guerreros de los Mil Hijos a la telaraña, en un esfuerzo para conquistar la Biblioteca Negra. Allí, se ensarzó en combates sangrientos contra las fuerzas de Uldwi y Luganath, mientras Ariman avanzó dentro de la biblioteca por sí mismo. Gracias a esto, varias arterias de la telaraña quedaron destruidas antes de que los astartes heréticos fuesen sacados a regañadientes. Como resultado, todo un tramo de la telaraña quedó perdido para siempre. Como todos los mundos, astronaves es consciente y psicoactiva, escondiéndose de todos los espías psíquicos, mientras que repelen a las entidades del caos y los intrusos. Es una enorme construcción, con una chamuscada pero cristalina apariencia, cubierta de paletas y formas florales, pero con la gracia arquitectónica típica de los Eldars. Dentro, es un laberinto totalmente intencionado, con todo tipo de corredores, pasajes y cámaras interconectadas. Hay baúles en forma de burbujas, en cámaras de éstasis que contienen conocimientos prohibidos y artefactos peligrosos que cuelgan de la superestructura. Por otro lado, hay miradas de ciudadelas, monolitos, obeliscos y torres agujas donde el conocimiento arcano de otros mundos astronaves es guardado. Un dato interesante es que dentro del mundo astronave se encuentra la Torre Espectral, la sección de la biblioteca dedicada a la interacción de la humanidad con el caos y la historia imperial de los traidores. Espero entonces que les haya gustado este curiosísimo video sobre la Biblioteca Negra. Ahora que saben qué hay dentro, podemos debatir en la caja de comentarios sobre todo el conocimiento que puede haber allí guardado y sobre todo si hay algo sobre las legiones perdidas. No olvides suscribirte y sobre todo ayudarme en Patreon si este video fue de tu agrado. Recuerda que me gustaría dedicarme a esto a tiempo completo. Sin nada más que decir entonces, les envío un abrazo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!